Margarita Robles defiende el trabajo de Fernando Simón. Yo conviví muy de cerca con Fernando Simón y he visto una persona absolutamente dedicada, entregada. ¿Debe de dimitir Fernando Simón? La ministra ha sido el primer miembro del gobierno que le muestra su apoyo después de que los colegios de médicos de España hayan pedido su dimisión. Yo no voy a entrar a valorar las peticiones que ellos realizan. Hace también autocrítica la ministra después de que el último CIS señale que el 60% de los españoles tiene ahora una peor imagen del gobierno. Admite que en la gestión de la pandemia no se ha podido hacer todo bien. Este gobierno no le ha importado reconocer los errores cuando ha tenido que reconocerlos. Dice Robles que el gobierno no tiene problema en pedir disculpas cuando las cosas no salen, pero también insta a los partidos de la oposición a dejar a un lado la crispación política. Descalificaciones, insultos. Es que no estamos a la altura de los ciudadanos. Nos piden que dejemos las rencillas a un lado y que trabajemos conjuntamente. La titular de defensa se ha vuelto a emocionar al escuchar las palabras de agradecimiento que ella misma dedicó al ejército en su lucha contra la pandemia. Todos los hombres y mujeres que han fallecido no han estado solos. Con gesto contenido y serio, visiblemente afectada, intentando mantener la mirada. Pues ahora me vuelvo a emocionar cuando lo veo. Ha habido muchísimo sufrimiento, mucho dolor. Al margen de la pandemia, la ministra ha hablado de la inviolabilidad del rey Juan Carlos, recuerda la importancia de la presunción de inocencia. Funciona para todos. Y continúa después. Una vez que la inviolabilidad ha terminado, nadie está por encima de la ley. Para eso están los jueces y para eso están los tribunales. Y defiende que las investigaciones sobre el emérito deben quedar al margen del debate sobre el modelo de Estado. Creo que no es bueno mezclar esto con un debate sobre la monarquía en este momento. Es muy importante que no se pongan en cuestión las instituciones. Dice que es necesario por la solidez y la estabilidad del país.